El ciclo de Cine Accesible en esta octava edición. Bueno, este año tendremos proyecciones en varias salas, incluso en distintos lugares del país. Vamos a tener algunas charlas, incluso de los directores y de protagonistas, posteriores a las películas. Tendremos unos talleres que vamos a dar con estudiantes, en el marco de la invitación en algunos centros de estudiantes. Y una actividad vinculada a los niños, que va a ser el próximo jueves, también abordada, un taller abordado para niños, y una película adecuada, digamos, con accesibilidad también. ¿Qué películas podrán disfrutarse? Este año tenemos una serie de películas que están tematizadas, después comento un poco eso que es importante, que relaciona a la mujer, al lugar y a los roles de distintas mujeres. Y bueno, como protagonismo tenemos Volver a la Luz, película de estreno de este año, que es sobre una mujer que fue una mujer ciega, una mujer también que tuvo otras situaciones de discapacidad por su diabetes, y que fue un referente para el entorno vinculado a la militancia, en la discapacidad y en el propio ciclo de Cine Accesible, que ella hace eso, como tú dijiste, en la octava edición. Volver a la Luz casualmente se estrena cuando ella fallece este año, y quisimos que este ciclo fuera en nombre de ella, en su homenaje, y bueno, tomamos ese concepto de mujer, mujer luchadora, de mujer que se abre camino, para curar, digamos así, el ciclo con temáticas vinculadas a la mujer. Entonces vamos a tener películas como Carmín, vamos a tener películas como Milonga, La nieve entre los dos, estoy olvidada, ocho cuentos sobre mi hipoacusia, todas películas que tienen como protagonistas alguna mujer, hija, madre, viuda, eso sería como un poquito la propuesta. ¿Habrá cobertura en cines del interior del país? Sí, lo que vamos a tener es una, vamos a ir a la UTU de Rayanes, donde vamos a tener una actividad ahí en la misma, centro educativo con los estudiantes, y ese mismo día, que va a ser el miércoles, se va a proyectar ocho cuentos sobre mi hipoacusia, y después vamos a estar en Salto también, el martes, y ahí, sí, también, ahí va a estar Volver a la Luz, o sea, Volver a la Luz estrenó, porque el ciclo ya está en curso el martes pasado, y va a volver a darse en el Salto. Y vamos a estar también en Parque del Plata, en el Centro Cultural Parque del Plata, el próximo sábado con Ida Vitale, esa me la olvidé, sí. Bien, muchísimas gracias. De nada. ¡Gracias!